No vemos las cosas tal como son, las vemos tal como somos. Anais Ning Hola trader, bienvenido a tu canal de toros y osos. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos que estoy subiendo y compartiendo contigo, es una cantidad enorme de videos que te pueden ayudar a entender estos mercados y por supuesto a que le saques provecho, de eso se trata. Y también en la descripción de cada uno de los videos te dejo el enlace al canal de Telegram, un texto de comunidad que es completamente gratuito, un enlace para que obtengas 10% de descuento en todas tus compras en Binance si eres nuevo en Binance, un enlace para que ganes $25 en Nexo si depuestas $100 o más, al día 31 te regalan por ser nuevo cliente $25 pagados en Bitcoin, un enlace a KuCoin para que puedas comprar gemas criptográficas y un enlace a QuanFury si quieres operar estos mercados sin comisiones, cero comisiones, quieres hacer trading, ve a QuanFury Trader. Así que de qué vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a estar hablando de datos on-chain y de algunas altcoins y empezamos con este gráfico de Glassnode y que por acá Netgentropic nos ponía que el escenario optimista está entre los $27 y $32 mil dólares para el precio de Bitcoin y el pesimista entre los $9 y $13 mil dólares Trader. Bien, aquí podemos que la actividad en exchange y el nivel de leverage, es decir, el nivel de apalancamiento y demanda se encuentra alrededor de los $29 y $32 mil dólares. Aquí podríamos poner niveles de trading, niveles de opciones financieras que podrían llevar al precio de Bitcoin a $29 y $32 mil dólares. Es decir, hay mucha gente apostando en largo a que Bitcoin llegará hasta esos precios de $29 y $32 mil dólares. Por otro lado, la capitulación actual del mercado de Bitcoin se encuentra en un 74%, es la reducción del mercado, se encuentra en un 74% para Bitcoin entre los $17 y los $20 mil dólares, que es precio donde actualmente nos situamos porque estamos en $21 mil dólares, ¿ok? Y el margin call, es decir, las llamadas a margen para todos los traders donde se cerrarían sus posiciones y también existirían grandes liquidaciones tanto de fondos de inversión y de bancos, en este caso como de Celsius, se encuentra alrededor de los $13 mil dólares. Obviamente este sería un contagio más grande que podría llevar al precio de Bitcoin, inclusive a los $9 mil dólares, donde vemos que existe entre ese rango de $14 y $9 mil dólares altos volúmenes de compra y transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin. Y ahí se encontraría en un 83% de reducción del mercado o de drawdown. Así que vamos a seguir de cerca lo que pase con Bitcoin de cara a los siguientes semanas y meses. Luego nos pasamos por acá también, Glassnode nos decía, desde el máximo histórico donde llegaba a $60 mil dólares Bitcoin hasta el día de hoy, esto básicamente tenemos ya 435 días que ha transcurrido y su segundo pico que hizo en este ciclo, llegando casi a los $70 mil dólares, ha transcurrido 227 días. Esto se enmarca en un mercado bajista o típico de mercados bajistas, donde podemos ver aquí, en este caso hubo 362 días en 2017-2018 y por acá en julio y marzo de 1920 hubo 260 días antes de empezar un nuevo ciclo alcista. Y por acá en 2015 el piso del mercado bajista estuvo alrededor de 410 días. Esto sin lugar a dudas ya se confirma como un bear market o un invierno cripto por la cantidad de días que ya vamos o que ya llevamos en el precio de Bitcoin que no logra recuperarse, por supuesto. Lo cual tenemos un drawdown del 73.3%, es decir, una reducción del 73.3%. Recordemos que reducciones anteriores han estado en mercados entre el 75 y el 84%. Tenemos que estar atentos a Bitcoin y por supuesto serán grandes momentos de compra u ofertas en el mercado. Por acá vemos también otro de Glassnode que nos dice tres días consecutivos veíamos de ventas, bastantes ventas que ocurrían y 2.4 billones en pérdidas. Es decir, la gente vendía sus Bitcoins. Esto es la fecha 19 de junio. Vendía sus Bitcoins en pérdidas saliendo despavoridas del mercado. Bueno, el que no sabe lo que está comprando, pues siempre actúa de esa manera. Comentario personal. Recuerda que hagas tu propia investigación. Tú eres el responsable de tomar tus decisiones. Solo te doy mi opinión de lo que estoy viendo en el mercado. Y por acá tenemos el Fear and Greed Index que está en este momento en 12 puntos. Miedo extremo. La semana anterior estábamos inclusive en 7 y 9 puntos. Miedo total. Extremo total de miedo en el mercado. Y bueno, cuando vemos el mercado sangrar son las mejores oportunidades desde mi punto de vista de compra. Y ahora sí, trader, nos pasamos. Vamos a ver a Thorchain o a Rune en el mercado. Vemos que Thorchain en una escala logarítmica. Seguimos con nuestros análisis logarítmicos. Ha llegado ya al 61.8 de escala logarítmica. Al número aureo, número de Dios, al Golden Pocket, como lo quieras llamar. Desde aquí son zonas de compras. A partir de que topamos el 61.8 zonas de compras. Y lo que tenemos para Thorchain en el mediano y largo plazo, pues 30 y 66 dólares. Lo cual desde los precios actuales representaría 1.272 y un 2.750 por ciento. Recuerda que esto obviamente en el mediano y largo plazo y todo va a depender de que el mercado se recupere, Bitcoin se recupere y vayamos a esos niveles. Pero sin lugar a dudas, grandes zonas de compra para Rune que ya tiene su propia blockchain corriendo en el mercado y todo el desarrollo que está realizando por detrás. Nos pasamos a Nexo y en escala logarítmica vemos que Nexo ya ha llegado al nivel de 50 por ciento. 50 y 61 por ciento, como te lo dije con Rune. Para mí son zonas de compra. Nexo, este banco de criptomonedas o este banco de préstamos de criptomonedas que se ha mantenido fuerte en el mercado. Que a pesar de que BlockFi ya fue adquirido por uno de los bancos más grandes, el JP Morgan compró a BlockFi. Que también entró en problemas por estas liquidaciones, Celsius está a punto de quebrar, Three Arrows Capital se ha dado a la quiebra. Nexo se ha mantenido fuerte en el mercado, tiene grandes reservas de dinero, así que ha enviado mensajes también a sus usuarios o a nosotros que somos usuarios, que mantengamos la calma. Que Nexo está bastante bien, su nivel de riesgo en el mercado es mínimo. Y bueno, aquí lo tenemos a grandes precios de 67 centavos y con Nexo podríamos esperar para el siguiente halving 10 u 11 dólares. Lo cual sería 1.344 por ciento de ganancia llegando a esos precios. Por supuesto, si tenemos la oportunidad de comprarlo en 61 centavos, serían un 2.165 por ciento. Donde podríamos comprar a 43 centavos por moneda de Nexo, que sería una oferta o sería un oferta. Nos pasamos a VeChain Trader y en VeChain vemos que en este momento ya topamos el nivel de 50 zonas de compra. 50 a 61 por ciento de zonas de compra y de ahí para abajo compre todo lo que quiera. Es mi opinión nuevamente, haz tu propio análisis, investiga, busca fundamentales de estas criptomonedas. No vayas y compres a lo loco, es lo que yo pienso. Para mí, zonas de compra, toda la zona de color verde que ves aquí y la proyección para VeChain 60 y 1 dólar con 12 para el siguiente halving o al futuro. Y por último terminamos con BNB. BNB, mucho ojo con BNB. Aquí sí hay que tener mucho cuidado BNB. Tenemos aquí una estructura bajista, completamente bajista para BNB. Mira cómo no ha logrado hacer altos más altos. Ha hecho mínimos bajos más bajos y altos más bajos, perdón, ahí por la confusión de términos. Pero aquí, ¿qué es lo que estoy viendo para BNB? Que al menos tendría que venir a visitar los 112. Si no es los 44, incluso los 19 y en el peor escenario los 8 dólares. Esos niveles están latentes para BNB trader. Así que, mucho cuidado con BNB. Si vas a comprar a estos precios, todavía le quedan niveles por visitar. Y las mejores zonas para comprar BNB, desde mi punto de vista, será a partir de los 18 dólares. No te vayas a apresurar porque te puedes quedar enganchado con BNB a 235 dólares. Y las mejores zonas de compra para BNB serán los 18 dólares y los 8 dólares por moneda. ¿Qué esperar en el futuro de BNB? Pues bueno, si aquí hacemos una proyección de precios para BNB, podemos ver que aquí tenemos una X, un 1. Esto fue un 2. Y en este momento ha realizado una onda 3, pero de película. Es decir, está en su onda 3 y estamos en el desarrollo de la onda 4. Pero todavía tiene niveles que venir a visitar. Ojo, que te lo estoy advirtiendo. Si tú ya quieres comprar, pues está bien. Problema de cada uno. Recuerden que esto no es un consejo de inversión. Pero a BNB, desde mi punto de vista, las mejores zonas de compra serían aquí. En los 20 dólares y luego sí ir a buscar una onda 5 que los lleve. Incluso, bueno, aquí ya tenemos precios de 4 mil dólares, pero podría venir a visitar tranquilamente un PIB más alto. Es decir, los mil dólares por moneda tranquilamente de BNB. Pero primero tendrá que ir a visitar los 18, incluso los 44 dólares. Serían buenas zonas de compra. Vamos a ponerlo en 44 dólares y luego irá a visitar, por precio de BNB, los mil dólares por moneda. Así lo voy a dejar trader a BNB. Para mí no son zonas de compra, son zonas de venta. Si es que estás haciendo trading, por supuesto, yo estoy acumulando. No BNB, por supuesto que no BNB, porque esos precios no acumulo. Está muy caro BNB. Tiene niveles que venir a visitar. Pero a partir de los 40 dólares. Sí, a partir de los 40 dólares creo que será un precio interesante como para comprar BNB. Sin embargo, para mí los 20 dólares sería momento de comprar. Recuerda, esta zona de aquí que te la dejo pintada verde, zonas de compra para BNB. BNB no está para comprar. Ojo trader con eso. Y bueno, desde aquí hasta los mil dólares sería un 6 mil por ciento de ganancia. Eso básicamente es lo que tenía para hoy. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos que estoy compartiendo contigo. Visita los enlaces de la descripción de los videos y nos vemos en el próximo. Chao.